Hola gente como están, yo soy Aron08 y en el video de hoy les enseñare a como crear sus propios addons o mods Como les digan, de una forma muy fácil y sencilla, que hasta alguien inexperto puede hacer sus propios addons o mods Recuerden que esta forma solo funciona para Minecraft Pocket Edition, así que bueno, comenzamos Y bueno, lo único que necesitaremos será esta aplicación, Minecraft Mods Addons Maker La pueden encontrar en la Play Store, simplemente buscan este nombre que les está apareciendo en la pantalla Y bueno, de preferencia les recomiendo que se queden hasta el final del video para que entiendan un poco más sobre cómo funciona esta app Así que bueno, vamos a abrir la aplicación Y bueno, al entrar nos pedirá que ingresemos nuestro año de nacimiento De preferencia ingresen que nacieron en el año 2000, ya que si no, a veces puede fallar la aplicación Y bueno, ahora le damos permiso a nuestros archivos Y bueno, lo primero que haremos será darle a las tres rayitas estas y cambiaremos el idioma El language o lenguaje, no sé cómo se dice Y le daremos aquí donde dice Spanish Y bueno, el idioma ya se nos habrá cambiado al español Y bueno, le daremos aquí a la de esta de más Y aquí podemos crear varias cosas Como armadura, comida, espadas, ítems y un gran etc En este caso yo les enseñaré a cómo crear una espada Y bueno, simplemente le picamos a Waypoint Y aquí está la espada Y aquí podemos elegir el nombre, la textura, la durabilidad Los efectos que nos da a dar, el daño, la salud y el crafteo En este caso voy a buscar primero la textura Que simplemente aquí dice textura y dice change Le damos a change y bueno, aquí nos da algunas texturas Que ya vienen predeterminadas con la aplicación Y podemos elegir la que más nos guste Yo por ejemplo elegiré, no lo sé Esta que me gustó Y le podemos poner cualquier nombre El que nosotros queramos Por ejemplo yo le pondré espada de cristal Cristal Y aquí al lado, en esta opción Podemos elegir si queremos que el nombre de nuestra espada tenga color Por ejemplo yo elegiré que tenga el color azul Bueno, cada vez que agarremos la espada Aparece el nombre y será de color azul Ahora podemos elegir la durabilidad Yo les recomiendo que no muevan eso Pero si quieren le pueden poner más durabilidad Así no se les rompe tan rápido Y efecto Ahí podemos elegir los efectos que queremos que nos dé la espada Cuando le estemos empuñando Por ejemplo, le damos a más Y aquí podemos elegir todos los efectos Yo elegiré, no sé, invisibilidad Ya una vez tengamos todos los efectos que queremos Le damos a ok Y se nos habrán guardado todos Y bueno Aquí podemos darle a herramienta Que yo le daré a activar Y será la velocidad con la que rompa los bloques Y bueno Aquí podemos elegir si queremos que sea una espada Una hacha, una asada, un pico o una pala Yo dejaré que sea una espada Así que bueno Pero aquí también ustedes pueden elegir Que quieren que sea Aquí el daño Yo le pondré de daño 10.000 Bueno, no me deja Pero bueno Le dejaré 1.000 Y aquí podemos Hacer la receta Del crafteo Y este va a ser el crafteo Importante Que el crafteo no se les olvide Ya que si se les olvida No van a poder craftear la espada que hicieron Y pues Va a haber un problema Y bueno Aquí Ya teniendo todo lo que hice anteriormente Hasta arriba hay una opción que dice ID Aquí vamos a modificarla Y vamos a quitar todo esto Y vamos a escribir Pa Dos puntos Example Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora le damos a la palomita Y bueno Aquí aparecerá nuestra espada Importante Si no ponen Pa Example Uno, dos, tres, cuatro, cinco No se les va a valer Así que a fuerza Tienen que poner Eso Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Será A darle a export Y aquí podemos Elegir las cosas Por ejemplo El nombre del addon El nombre del autor Que en este caso Pondré el mío Una descripción Y podemos cambiar la imagen Del addon Por ejemplo Yo cambiaré la imagen Y pondré el logo de mi canal Bueno Ahí tenemos el logo de mi canal Y aquí El nombre del addon Por ejemplo Yo pondré Espada De cristal Ahora el nombre del autor Que pues es el mío Aaron08 Y en la descripción Y en la descripción Pondré Suscríbete A mi Canal De Youtube Aaron08 Y recuerden Amigos Que no se les olvide Suscribirse a mi canal Que Estoy subiendo De este tipo de videos Como tutoriales Gameplays Y algunas curiosidades Sobre Minecraft Así que bueno Ya teniendo esto Le daremos A donde dice Ok Quitaremos el anuncio Y ahora Nos pondrá esto Le daremos aquí Donde dice Import a Minecraft Y como ven Se abrió Minecraft Y se empezó a importar El addon Que hicimos Y como ven Ahí dice Que se importó Correctamente Y eso lo que significa Será que el addon Va a funcionar Cuando lo activemos Ahora Crearé un nuevo mundo Para que vean Creamos el nuevo mundo Y aquí Importante Le Le voy a dar a creativo Para conseguir los materiales Más rápido Y aquí está Espada de cristal Suscríbete a mi canal De Youtube Aaron08 Hecho por Aaron08 Con el logo De mi canal Le picamos Y le damos a activar También al de Pack de recursos Bueno aquí ya se activó Automáticamente Y ahora Lo que vamos a hacer Será bajar Y aquí En donde dice Experimentos Vamos a activar Todas las opciones Para que Para que El addon Funcione correctamente Y ahora le damos A crear Y esperaremos A que Se cargue El mundo de Minecraft Y bueno Ya habiendo aparecido Para que vean Que en verdad Funciona Voy a craftear La espada Vamos a agarrar Una mesa de crafteo Y también Lo que me dirá Ser las papas Y Eh Y la manzana De oro Que bueno Me tocará Buscarla Ok Eh Se me olvidó Algo muy importante Y es que No existe Las manzanas De noche En En la versión En esta versión Pero como quiera La podemos buscar La espada Miren Y aquí aparece Nuestra espada Eh Miren Nos da todos Los efectos Que nosotros Le quisimos poner Y miren Eh Por alguna razón Mi esquina Esta bugueada Pero bueno No le demos importancia Y bueno Aquí no está Nuestra espada Eh Aparecerá como Un objeto Más de Minecraft Por ejemplo Vieron como la busqué Y aquí aparece Y esto no es fake Esta es la espada Que de hecho Creamos Tiene el mismo daño Y nos da los mismos efectos Bueno Simplemente recuerden Que Al momento De hacer la cosa Con la que van a craftear La espada No elijan La manzana De noche Ya que Ese objeto No existe Actualmente En Minecraft 1.17 Miren Lo maté De un golpe Ven Estás bien Bueno Yo lo maté De un golpe Y él Y él Me mató De un golpe A mí Pero como Vieron La espada Si funciona Ya que Lo maté De un solo Golpe Y bueno Recuerden Que si el video Les gustó Y bueno Recuerden Que si el video Les gustó Pueden suscribirse Y dar su like Que eso apoyaría Bastante al canal Y bueno Suscríbanse Y darle like Ya que Apoyaría Mucho Al canal Como digo Y si quieren Ver más De este tipo De videos Solo Coméntelo Y si tienes Algún Tipo De duda O algo así Coméntelo En los comentarios Y yo Lo estaré Respondiendo Así que bueno Adiós Adiós